Música Bueno, yo conocí de Canvas por una exposición que vi abajo sobre caricaturas y pues mi hijo vio como la pancarta que decía que aquí daban clases de pintura y pues él solito lo hacía, yo nunca antes lo había metido en clases de este tipo y pues él me dijo, ay mamá yo quisiera como aprender técnicas profesionales porque pues me gusta este camino, me gusta el arte y pues quiero aprender y me gustaría conocer de Canvas Había un plan vacacional y pues yo dije, bueno vamos a meterlo en el plan vacacional para probar a ver pues si le gusta y pues aquí se quedó enganchado Sí me gusta porque pues uno la isla un poquito también de las cosas que hay hoy en día que es puro Xbox Play, entonces como que él tenga como esa motivación a que él llega de la casa y lo primero que hace es buscar el óleo, la témpera, el pastel y los blogs de dibujo y llega es a dibujar, a colorear todos los días y veo que es algo que a él le da como mucha paz cuando lo hace o sea es algo que lo disfruta, que le gusta mucho y la forma en que Teo pues le enseña las técnicas pues ha hecho como que le agarre como más amor a algo que pues a él ya le gustaba antes Pues yo creería que es una parte como de empezar como de los niños Si de repente en los colegios fomentaran un poco más el que los niños les agarren amor al arte, a la cultura ¿Sabes? Pues se crearía en un futuro personas que les guste eso Ir a los museos, comprar cuadros Pues creo que es algo a nivel de familia que debería fomentarse a nivel digamos del currículum de los colegios El fomentar que los niños desde pequeños empiecen como a agarrarle amor a este tipo de actividades Yo veo el arte como algo integral, no nada más como algo de decoración Sino que yo pienso que por lo menos como yo lo veo en mi hijo, yo veo que él siente mucha paz cuando se dedica a este tipo de actividades ¿Sabes? O sea, pues sí, es bonito que haya un cuadro y la decoración y tal Pero yo creo que más lo que el artista desarrolla cuando lo está elaborando es algo como indescriptible Pues por lo menos yo veo en mi hijo que él lo disfruta mucho y que eso lo hace feliz y eso pues yo creo que es el valor más grande que tiene pues el ser artista Llevamos aquí 10 meses trabajando con Isa, conocimos a Canvas por una exposición La niña se interesó mucho, hemos visto tres beneficios muy grandes en Isabel y que repercuten en nuestra familia también Y es primero que ella ha desarrollado unas habilidades increíbles en cuanto al arte como tal A la pintura, en su motricidad fina, en sus dibujos, bueno, eso por un lado Por el otro que ha mejorado también su nivel de frustración Porque antes era más impaciente, ya con la pintura ha mejorado mucho eso Ha mejorado bastante, tiene paciencia para lograr hasta el último detalle en sus cuadros, lo hace muy bien Y lo otro es que se logra con venir a las clases acá cada ocho días y dedicarle dos horas, dos horas y media a la pintura Se ha logrado que ella sea más autónoma y organice bien el tiempo con respecto a las tareas y a las responsabilidades que tiene del colegio y de la casa Porque entonces si ella quiere venir a pintar, tiene que hacer todo lo demás en el tiempo de vida Y entonces eso le ayuda a tener también organización en sus cosas Muy contentos con toda la gente que trabaja acá en Canvas, todos muy amables La profe nos atiende muy bien, nos atiende muy bien Le da tranquilidad a Isa, le da seguridad Y bueno, los beneficios han sido grandiosos, de verdad que sí Pues yo pienso que la diferencia es más cultural obviamente Porque somos dos continentes supremamente distintos Es un continente muy nuevo donde todavía no hemos entrado a valorar realmente esa capacidad del hombre Ese hemisferio derecho que es creatividad, que es pintura, que es expresión ¿Qué tenemos que hacer? Yo pienso que la tarea como siempre está en arrancar con los niños Arrancar con los niños, llevarlos, o sea, llevarlos, incentivarlos, hacerles ver Que ir a ver una exposición es lindo, que tengan ejemplo de eso Que se dibujen un poquito de tanta tecnología y de tanta cosa Que como que les llena la cabeza y se les olvidan esas capacidades Y esas posibilidades que tienen ellos y los demás Para que las puedan valorar Valorar y empezar con ellos Desde el hogar, si ellos sienten las necesidades, sienten las ganas Los papás tratar en lo posible de llevarlos A que vayan mejorando en esas técnicas A que vayan aprendiendo, estudiando Y en los jóvenes también En los jóvenes también considero que es importante trabajar Para que ya sí vaya creciendo esa cultura poco a poco Y vamos incentivando ese trabajo Básicamente Tomás llega con una motivación muy grande por el arte Él venía insistiéndonos hacía más o menos un año Que él quería ser artista Tal vez para los adultos pensar en el arte como una posibilidad profesional es complicado Y uno la ve muy difícil Sin embargo es un niño persistente que desde su casa seguía dibujando Cuando copiaba modelos pensamos en la posibilidad de que bueno Que sí era una realidad y que había que de pronto explotar esas habilidades O permitirle a él que viviera ese momento frente al arte Y pues ha sido maravilloso para Tomás Ha sido una experiencia gigante para nosotros como padres también Porque es un niño que ama venir a su clase Y yo creo que todos los papás somos felices de ver a nuestros hijos felices Así que ver esa emoción Ver que todos los días aprende cosas nuevas Que te dice no es que aprendí la sombrillita Aprendí la técnica de la sombrilla Aprendí a difuminar y es que tal pincel Entonces verlo contar sus experiencias Y cómo esto se convierte en parte de su vida Pues nos hace felices Nos hace que no pensemos en que esto es un gasto Sino que realmente es una inversión para hacerlo feliz Y que pues se siente supremamente orgulloso Ya sabe vender sus obras Y las cobra muy costosas Entonces entiende que lo que hace tiene un valor Y que uno también desde afuera debe aprender a respetar Esos tiempos y esa dedicación que tiene el artista al pintar Desafortunadamente el consumismo nos lleva de pronto a valorar cosas como un auto O de pronto inclusive más una prenda de vestir Pero como es algo que solamente se queda en un lugar y en un espacio de tu casa Tal vez se le asigna un menor valor y la gente dice Bueno no hay necesidad de invertir tanto en eso Pero yo siento que es el respeto al trabajo del otro ¿Cierto? Al esfuerzo del otro Lo que nos hace falta Entender que como de pronto un médico cobra por una cirugía O cobra ¿Cierto? Y es su trabajo Nos falta hacer un poco más de conciencia Que esto es una profesión y que merece todo el respeto y todo el valor y el aprecio por parte de los demás Pues yo pienso que el arte es para disfrutar ¿Cierto? Y si puede ser una inversión a futuro pues sería ideal y sería fantástico ¿Cierto? Pero pienso que el valor como tal es el significado que te representa Cuando tú la ves cada vez que llena tu espacio ¿Cierto? Y que te apropia ¿Cierto? Que te identifica porque finalmente es el espacio de tu casa